Bueno, nos ha llegado una cosita que creo que el otro día la enseñé por encima pero es que merece verla con atención además me he puesto aquí un fondo de lujo mira, es un calendario de estos que duran para todos los años de viaje de Chihiro, es el sin cara es el momento este de las fichas de baño, que se vuelve loquísimo pero es que mira el agua, que pasada que detalle, si es que es transparente pues es un calendario perpetuo que te viene, aquí el mes lo pones aquí, a ver si puedo ¿ves? y se ve el único que se ve, vale aquí el día de la semana y luego aquí ya pues vas cambiando más bien la verdad es que ya solo como figurita ya es una pasada uy, que lo tiro todo que monada no